muy bien gente que más como estamos como andamos hoy espero que realmente estemos bien no importa en donde estés no importa en qué lugar estés viendo o en qué momento estés viendo esto te doy la más cordial bienvenida a bien público este vídeo es a propósito de uno que subí relacionado con cómo encontrar el perfil de facebook y messenger de una persona solo con un número de teléfono te dejo el link en la descripción si estás interesado y no lo has visto pues te lo dejo ahí entonces te muestro ahora cómo evitar que esto suceda así como evitar que te encuentren con el número de teléfono entonces realmente esto es sencillo vamos a abrir facebook si tú ya sabes esto omite lo obvia lo pero si no bueno pues te lo muestro que vamos a dar tab en las tres líneas en la parte superior derecha recuerda que estamos en la última actualización de facebook si estás usando una versión inferior un poco más antigua pues cambiará la ruta pero allí está el procedimiento y probablemente sea más sencillo entonces vamos a ir donde dice configuración y vamos a bajar un poco vamos a movernos hacia abajo y vamos a ver donde dice configuración de privacidad vamos a ir hasta abajo y aquí donde te estoy señalando puedes evitar que te localicen con el correo electrónico porque también es posible solo ingresa a tu correo electrónico en la búsqueda de facebook y va a obtener resultados muy positivos y lo hacen correctamente pero lo que estamos hablando es de buscar con el número entonces aquí donde dice quién puede buscarte con el número de teléfono que proporcionaste entonces yo aquí en este caso tengo una configuración y dice todos lo ideal es dejarlo solo amigos así evitarás que cualquier persona que no sea tu amigo pues accediendo a tu número te encuentra encuentra tu perfil y tu información que en facebook honestamente ya no es privada es pública porque hay diferentes formas de ver información que es privada yo tengo varios vídeos sobre esto en este canal y entonces en el concepto de privacidad es muy relativo aquí en facebook haces esto y simplemente no podrán encontrarte con el número de teléfono si quieres configurar también tu correo electrónico pues restringirás a la misma la misma harás la misma configuración para restringir esta posibilidad con el correo electrónico vigente como siempre les digo manito arriba un gran like por favor suscríbanse sigan viendo los vídeos se los agradecería mucho y por supuesto que nos vemos muy pronto no olvides suscribirte comentar y calificar el vídeo